Hola a todos, mi nombre es Patricia Pajardo, soy diseñadora de turquesa accesorios y hoy vengo a enseñarles un lindo collar de agatas turquesas y atrapas sueños. A continuación los materiales. A continuación los materiales. Vamos a comenzar haciendo los eslabones con nuestras agatas. Y nuestra cadena de argollas de alabones grandecitos. Entonces lo que vamos a hacer acá, listo, tenemos estas y nos vamos a ayudar con nuestro alambre. Ya les he contado en otras ocasiones que a mí me gusta utilizar este alambre gruesito para hacer los eslabones de las pepitas, porque así me quedan más seguros y tengo menos probabilidad de que se suelte mi collar. Y listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es una agallita, venimos más o menos como a la mitad de la pinza. Vamos a hacer un eslaboncito grande y nos ayudamos con la punta de nuestra uña para que nos quede así. Ese es el comienzo de nuestro collar. Y vamos a comenzar a meter nuestras pepitas, pero primero tenemos que arreglar un poquito acá y si no, no nos va a pasar la pinza. Y listo. Y listo. Tenemos nuestra pepa, cortamos. Hacemos nuestra argolla. Nuestra argolla debe ser un poquito grande para que pase el eslaboncito de la cadena. Entonces. Entonces. Hacemos esto. Va quedando así. Listo. Entonces seguimos. Aquí. Perdón. Aquí podemos meter otra azul. Y enseguida vamos a meter una roja para combinar. No se nos puede olvidar hacer nuestro eslaboncito que quede grande porque si no, no nos va. Esta argolla es un poquito gruesa. Entonces. No nos va a caber en la argolla. Listo. Seguimos. Aquí metemos una roja. Aquí. Aquí. Entonces se me pierde la abertura de este. De estas argollitas. Listo. Seguimos acá. Con las azules. Vamos a meter otras dos azules. Y terminamos una parte. Y. Pues. Y. 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 Bueno, entonces tenemos una parte, pero me gustaría ponerle otra argollita, ahorita les voy a explicar por qué, listo, teniendo esta primera parte, vamos a hacer la otra parte, no necesariamente tenemos que poner nuestro tono rojo en el mismo sitio, si queremos lo podemos variar. A mí personalmente me gusta mucho que quede variado y que no se vea como tan, 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 tan uniforme todo, que no vaya todo como en la misma posición, ¿no? Entonces yo la voy a poner en diferente sitio, la pepita roja o de pronto voy a meter más pepitas rojas, por ejemplo, puedo hacer eso para que no quede más combinado. Ok. Listo. Ya vamos a terminar nuestra serie y vamos a armar. nuestro collar de atrapasueños. aquí yo voy a meter otra roja. y terminamos nuestra otra serie. listo. 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 bueno, entonces terminando eso, vamos a hacer. la argolla argolla en cada extremo. Y ya está. Teniendo estas dos puntas, lo que hacemos es unirlas. Tenemos esto. Y ahora vamos a armar nuestro atrapazos. Entonces tenemos una elita más larga y las otras son dos más pequeñitas. Un, dos, tres. Vamos a comenzar colocando la del centro. Listo. Vamos a buscar una de las ranuritas. Y listo. Y así va quedando nuestro atrapazos. Entonces vamos a buscar poner la siguiente alita. Tenemos nuestra ranurita. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a colgar nuestra siguiente alita. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y colgamos. Y listo. Tenemos nuestro atrapazueños, al cual le vamos a poner una argolla. Para poderlo colgar. Entonces, buscamos. Esto nos tiene que quedar equitativo. Entonces, vamos de acá. bueno creo que esta argolla ya no nos da siendo tan tan gruesa por el tejido de nuestra bolita listo entonces listo y lo colgamos en nuestro collar listo esto va así y ya lo único que tenemos que hacer es poner nuestra cadena y nuestro broche igual si ustedes quieren terminarlo completo pues ya saben cómo es el proceso pueden poner las pepitas en el orden que quieran las del color azul como quieran bueno eso eso va en en la imaginación de cada uno no entonces ya ustedes decidan como lo quieren y listo vamos a poner su broche una argollita vamos a poner una argollita delgadita para que si pueda entrar la argolla del broche listo al otro lado tenemos nuestro collar de atrapas sueños bueno a todos espero les haya gustado les haya parecido fácil hacerlo ya saben mis redes sociales aparecen aquí abajo fue un placer y hasta una próxima oportunidad y 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